El Ceremi de Educación Nathan Olivos, junto a funcionarios de la Secretaría Regional, expusieron ante los alumnos del Liceo Luz Cruz Martínez, que están a punto de egresar, la metodología que se aplica para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FUAS, que es el instrumento que les permite acceder a becas a la gratuidad o a créditos para financiar sus estudios en la educación superior. La exposición de las autoridades de la Secretú se realizó la mañana de este miércoles en el Salón Auditorio de este Liceo de Administración Municipal y a ella asistieron cerca de 50 alumnos de cuarto año medio de dos de las seis especialidades técnico-profesionales que se imparten en el establecimiento que corresponden a técnico en electrónica y técnico en enfermería. El Secretario Regional Ministerial de Educación explicó que este ciclo de charlas tiene como objetivo que los alumnos, al egresar de la enseñanza media, sepan cabalmente el sistema que les permite optar por algunas de las modalidades para financiar la prosecución de sus estudios, ya sea en universidades como en institutos profesionales. Bueno, el FUAS, ya Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, es el primer paso para poder acceder a cualquiera de los beneficios estudiantiles para la educación superior. Por lo tanto, es fundamental que los alumnos puedan llenar este formulario y que lo hagan con tranquilidad y con tiempo, porque este formulario requiere información de todo el grupo familiar, por lo tanto, es importante tenerla a mano y dárselos tiempo, porque eventualmente, si no tengo la información en el momento, tengo que recurrir, tengo que solicitarla, en fin, es importante poder, por lo tanto, realizarlo con tranquilidad y dejarlo para último minuto. El Ceremi de Educación explicó además que hay tres plataformas en internet que fueron diseñadas para orientar y para ayudar a los estudiantes en el proceso de elección de una forma de financiamiento para costear sus carreras. Nathan Olivos señaló que estos sitios son www.fuas.cl, www.gratuidad.cl y www.beneficiosestudiantiles.cl. Hay tres sitios donde pueden ingresar, ya uno de ellos es beneficiosestudiantiles.cl, donde además van a poder conocer todos aquellos beneficios a los cuales pueden optar, ya sea a través de las becas. También pueden hacerlo a través de gratuidad.cl, donde además de poder ingresar a lo que es el formulario único de acreditación socioeconómica, van a poder conocer cuáles son los beneficios de la gratuidad y cuáles son los requisitos, digamos, para poder optar a ella. Y también lo pueden hacer directamente, si quieren rellenar el formulario, en fuas.cl. O sea, tienen tres sitios donde pueden conocer un poco acerca de los beneficios estudiantiles, las posibilidades que tienen para continuar en la educación superior, y además poder realizar el proceso del formulario único de acreditación socioeconómica, que como señalaba, es el primer paso para poder acceder a cualquier tipo de beneficio estudiantil. Por lo tanto, de ahí su relevancia y su importancia, que lo conozcan y que lo hagan con tiempo. La Autoridad Regional en Educación indicó además que ante cualquier duda respecto a este sistema, tanto los alumnos como los apoderados pueden llamar al call center del servicio que es 600-626-26 y solicitar más antecedentes. La atención en este dispositivo será de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana y hasta las 18 horas. También se puede solicitar orientación respecto al fuas en la Oficina de Educación Superior de la SecreDub, ubicada en calle Segers 159, oficina 20, en el segundo piso.